hola buenas tardes amigos de youtube youtube y bienvenidos a mi canal carlos hoy os voy a hablar de anunty matiz y estoy buscando a nuestros jefes en nuestra oficina la oficina que tenemos en torremolinos malaga y bueno me dio por buscar y voy a ver si hay algún anunty matiz algún edificio o algún tipo de de gestión física ya que tarda mucho en contestar nos dijeron que el día 20 de octubre iba a inaugurar anunty matiz 3.0 como podemos ver aquí y bueno y vamos a ver de momento estoy en 248 antes tenía 400 con matiz ahora tengo 238 por lo visto me han descontado un tablón no sé por qué luego aparte tengo los 9.357 sin ningún tipo de explicación y bueno digo ya que estoy aburrido pues me voy a poner a buscar a los jefes y la empresa en sí a ver qué tal y de momento voy a ver si me contestan aquí acabo de preguntar que sabes si anunty matiz 3.0 pagarán y me contestan buenas tardes carlos estamos esperando que nos den explicaciones estoy empezando a desarrollar un negocio que va a marcar un antes y un después no pensaba hacer nada más pero no me he podido resistir entonces poco pues yo digo que no sé qué es eso porque claro que a la vez que preguntas algo de qué pasa nadie sabe nada y siempre están desarrollando un negocio y bueno ya pues mi investigación es dónde está anunty matiz realmente y quiénes son los que están detrás mi resultado ha sido bueno yo me metí en la página de informa puntocom como podemos ver aquí y me puse resultados plus resultados plus porque es donde el nombre de la empresa donde nos pagan y cuál es mi sorpresa que dicen que bueno está en la avenida manuel fraga y libarnes 15 escaleras 15 piso 1 oficina 6 29 620 torremolinos málaga supuestamente la única empresa de automática física la situación de la empresa es activa sociedad limitada el número de cip que lo pone aquí dice sólo a los clientes que tienen un activo un plan de descuento visualizarán las fichas avanzadas de empresa con cip incluido si deseas poder contar con dos mil quinta fichas de cip bueno como que paso del tema paso paso en el caso que es esto es resultados plus y ahora os diré por qué resultados plus porque he visto varios cheques de automática y resultados plus y luego dice el objeto social dice intermediación en la relación de proyectos de arquitectura ingeniería y urbanismo así como la intermediación en el aso asesoramiento de empresas y personas fichas y su más amplia excepción etcétera y esta empresa la popularidad que ha tenido ha sido consultada por última vez el 27 de octubre del 2014 y 17 veces en total ya creo que no soy el único que ha estado buscando esta empresa vale entonces seguimos yo sigo buscando a mis jefes a los que supuestamente me van a pagar y estamos esperando el comunicado aquí tenemos el mapa de donde está la empresa entonces me dio por poner en el google ground verdad en el google gear la dirección de aquí lo podemos avenida manuel fraga torremolinos andalucía andalucía y bueno me da por un poco de indagar como podemos ver yo voy a seguir avanzando van a seguir avanzando por calle pero no veo nada nada de anunciomátic ni aquí ni en google gear aquí lo podemos ver si yo me acerco a model fraga y libarnet vemos la dirección 15 el número 15 malaga españa ya se me ha ido el ratón pero voy a hacer un 360 y esto es más o menos lo que consigo ver es casi lo mismo de lo que estamos viendo si os dais cuenta vamos a ir dirección si os dais cuenta aquí vale mientras calienta no calienta vemos lo mismo casi aquí si os dais cuenta almacenes juan puerto es lo que podemos ver y un poco los alrededores esta es la calle más bien se me ha ido el ratón y aquí es donde estamos en el google gear vamos a acercar un poco más otro poquito más y otro poco más pero mientras calienta no calienta es que tiene la misma lo mismo si nos damos cuenta aquí es donde yo quería ir ahí este se supone que es el número 15 y hay un koala como podemos ver y este es el número 15 de avenida torremolinos irigane torremolinos andalucía y aquí no sé lo que pone pero vamos a verlo vamos a ver si por aquí vemos algo a ver pelo chulo otro lavado nada esto es un centro de fisioterapia vamos a acercar más la cámara vamos a ver si aquí a lo mejor tenemos algún temático no, no vemos nada de... vamos a ver pelo chulo, autolavado, peluquería, canina, nada el centro BEMAR, menos tampoco, seguimos, botaste al PP ahora, joder, se alquila pues esto es torremolinos el número 15 de Andalucía, total, aduntiomatic, no está a la vista no está a la vista y... tal como yo tenía entendido estaban a la vista pero no está ni siquiera puede ser que esté por aquí un bloque o quizás tengan un Zulu debajo del suelo pero no veo absolutamente nada entonces como vamos a ir aquí aquí no vamos a acercar más vamos a seguir vamos a seguir rondando aquí estamos ya entonces vamos a ver si aquí por casualidad ah, ya lo he metido en la calle del lado bueno, vamos a seguir para atrás que es donde nos corresponde nuestra calle bueno, ya me he perdido y ya pues nos hemos ido para la calle pero bueno, si nos metemos otra vez vamos a nuestra calle vale esta es el caso, que no veo nada de aduntiomatic si nos vamos aquí al mapa al mapa al mapa al mapa a ver que me ha contestado dice es una empresa de Estados Unidos muy fuerte que comercializa oro plata, monedas de operación exclusiva la mejor de todo es que tenemos un miembro de la empresa en nuestro equipo imagínese lo que significa osea, me suena todo a China es que todos conocen al jefe o conocen a alguien que está dentro de la empresa pero es que me importa un pepino todo esto porque realmente yo lo que quiero es saber si van a pagar esta gente que veo ya que no que en el momento no no van a pagar y es una tótica pasada es la razón por la que he encontrado en este apasionante negocio total, que me quieren vender la moto cuando pido información sobre una empresa que supuestamente no nos van a pagar lo veo más claro todavía cada vez más hay que esperar un comunicado igualmente pero cada vez tengo menos fe en ello y obviamente pues no de tal forma eso voy a seguir buscando y de momento lo que encuentro es esto que no es una empresa de software es una empresa de arquitectura e ingeniería urbanismo vale el porque tenemos aquí unos pagos a ver si aquí tengo yo aquí como podemos ver quien paga aquí el ordenante es resultados plus si lo vemos aquí arriba donde pone ordenante resultados plus y creo que tengo otra más clara este es un pago supuestamente modificado de anuntyomatic de alguien o que lo hayan pagado anteriormente pero vamos realmente no es mío es un pago que a mi me enviaron por eso yo confiaba en la empresa creo que tengo otro más claro no sé si es aquí si aquí ves resultados plus el ordenante y pago comisiones anuntyomatic esto fue el pago de septiembre 10 del 9 de 2014 y pago comisiones anuntyomatic y pago comisiones anuntyomatic es el extracto bancario que suelen dar para pagarte lo que quiero ver es aquí a ver aquí no pone que sea de anuntyomatic pero bueno resultados plus vale este es de tal Vicente que lo tenemos por el Facebook y bueno aquí este sería Ernesto Ternelo Robles es el que nos dio pincelito nuestro famoso conferencia a las 3 de la madrugada o a las 2 creo que de las 3 únicas comunicaciones que dieron de la empresa y bueno aquí tenemos a Vicente le dice si han borrado los videos de Youtube porque es que realmente borraron los videos de Youtube pero yo me los bajé por si tengo que ir a un juzgado las pruebas de voz son más que fehacientes simplemente van a tener que dar muchas explicaciones no basta con un simple email a las tantas de la madrugada o la española bueno y los ánimos pues están así están cableados y es normal y es normal que la gente pues después de 3 meses yo por ejemplo también que no han cobrado nada pues obviamente pues están un poco ya los ánimos caldeados la cosa es así y bueno y digo bueno voy a contestar este hombre que bien y nada voy a contestar que bien porque no me interesa vale entonces ya tenemos intento mirar donde está un tío Mati entonces voy a poner voy a buscar en google a ver si a ver si a ver si encuentre algo pongo aquí por ejemplo a un guiomatic torremolinos vamos a ver si vemos a alguien con una foto o algo o una imagen a lo mejor hayan llegado a la empresa y se hayan hecho una foto lo que pasa es me extraña de todo es que nadie de aquí de españa pues hayan sacado una foto en el edificio yo he estado en un guiomatic porque esta empresa pues ha dado mucho que hablar en todo el mundo y me extraña que no haya gente que se haya hecho fotografías personales dentro de lo que es un tío Mati por lo que vemos siempre es publicidad de fotos compradas y de modelos ya pagados también pero no veo nada esto de un tío Mati es esto son letras, slogans los banners y poco más y no veo a nadie que realmente se haya hecho una fotografía esta ah bueno mira la empresa aquí esta dibujada esta dibujada y este es el lo que supuestamente nos intentaron vender con con todo esto que podría ser así la empresa que no dudo que sea que pueda ser así pero en el momento los ánimos están caldeados y la situación está que explota luego hay algo muy gracioso también dice adiós al desempleo la empresa apoyando familias en todo el mundo con un sistema fácil y sencillo puedes comenzar gratis y sin inversión pues si miras mucho por las familias pues desde luego no dar comunicados porque hay familias que estarán pendientes las 24 horas del puto día esperando una comunicación de la empresa para que por lo menos alienten esas esperanzas que han aportado durante meses para poder cobrar ese dinero entonces si miras por las familias no lo veo muy ético en ese sentido porque no cuesta nada hacer un comunicado diario y calmar la plebe cosa que no están haciendo y están pasando olímpicamente lo que piensas y lo que no pensamos entonces claro la gente está quemada yo desde luego yo porque soy fuerte y dentro que cae tampoco bueno hemos gastado tiempo que es una putada y bueno me siento un poco engañado en ese sentido no soy tan... pero bueno cada uno que piense y tome sus analíticas y sus pensamientos como ellos vean tengo más cosas estoy en Piver dentro de Automatic pues esto antes era Jotabai ahora ya soy by veo que aquí tenía antes 400 ahora tengo 248 no se me va a dar una explicación el porqué la interfaz chula pirula y luego la publicidad están los de Publibon los de Vendococis las conocidas luego el otro ni lo conozco a ver ¿le gustaría vivir la experiencia de pretención a nuestro grupo exclusivo? si lo desea lo pueden enviar es que es todo nunca hay una y empieza otra y ya pues hombre uno se quema y obviamente pues no se lo toman en serio porque claro cosas así lo mismo dije en Automatic en Automatic cuando decía así está muy bien pagan y claro y te metes porque te fías de ello y bueno y perdes tiempo y el resultado es esto pues podemos esperar navidades a que paguen porque la verdad que los comunicados que han dado han sido nefastos en vez de decir oye mira que os vamos a pagar de aquí a este mes no es que no lo veo luego está el 50% de las reparticiones pues tampoco las he visto y luego los testimonios que dicen ellos son vamos que son para decir morir de risa aquí si lo podemos ver os comentéis en Automatic testimonios y empezáis a leer los testimonios yo empecé hace unos días y la verdad está muy contento ánimo a la gente que tiene que estar esto es como que un actor ha escrito todo esto me encanta Automatic vamos yo veo 70 y pico de gente el porcento de gente que no está tan de acuerdo pero Automatic me proporcionó lo que necesitaba la oportunidad de trabajar desde casa y aprovechar mi tiempo libre ganando dinero no 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 tiene nada que ver con lo que están haciendo realmente absolutamente nada pero nada que ver dice hola me llamo Adrián García llevo menos de un mes yo cobré mi primer sueldo hace una semana y estoy a punto de llegar a los 20.000 bonomatis bonomatis es una oportunidad real y funciona si queréis ayuda tengo varios vídeos en mi blog tatati torri aquí encontraréis vídeos sobre cómo empezar a hacer las tareas planes de acción dentro del negocio incluso una presentación que podéis usar para enviársela a nuestros invitados también añadiría formaciones para el negocio y es totalmente gratuito espero que os sirva un saludo a todos ánimo ánimo a todos los indecisos a los que entréis en Automatic es una gran página es lo mismo que me está vendiendo este hombre con lo de la experiencia y la pertenencia del grupo total que algunos pagarán otros no pero bueno yo no me siento identificado con nada de lo que están diciendo aquí y yo llevo cuatro meses es decir para cobrar 89 dólares 89 dólares porque si mal no recuerdo yo siempre he hecho fotografías a todos creo que lo tengo aquí a ver si lo tengo aquí ah no este es ah este es un chico en Denver 1988 que por lo visto le bloquearon la cuenta difamar a la empresa diciendo somos estafadores en facebook te quedan aproximadamente bueno total bueno va a seguir pasando esto lo cuando éramos buy y aquí tengo yo mis 89 dólares 89 dólares 32 en cola y esto fue el 9 de septiembre el 7 de septiembre del 2014 osea en cola del 7 de septiembre del año 2014 para cobrar 89 dólares que todavía no estoy viendo bueno vamos a seguir esto es un resultado que yo vi aquí tenemos a Reynos que he tirado me puse en remoto con él para solucionarle un plan de anuncios externos y bueno el chico pues no se que dirá que pensará pero bueno me imagino que estará igual que todos en resultados plus como podemos ver eh si nos fijamos resultados plus vale aquí resultados plus y Reynos que he tirado explicándole eh como eh hacer lo de los anuncios externos ah en su día luego aquí bueno comunicados de Notimatic buenas noticias al parecer eh en pocas palabras están retrasando los pagos por haber estacionado los tantos pero ojo lo hizo con buenas extensiones y manda de repente mucho dinero aunque es muy ilegal es que la gente ya dice historias inventa movidas que desde luego no tienen nada que ver con la realidad pero bueno eh seguido esto es cuando yo tenía mi 64.000 eh 470 monomatis esto fue cuando se hackeó la la página la página hola como muchos sabréis el día 31 de octubre la página principal de Automatic fue bueno he sido yo perdón quien realice dicho procedimiento muchos dirán que fui un troll voy a acercar más un pendejo etcétera que puede haber hecho más si pero tan solo quería llamar la atención de moto de moto que am repara sus errores y se comportará como una empresa de la que de la talla que dicen ser por ese mismo motivo no me adjudique el ataque lo hice de manera anónima y poco relevante doy mis aplausos al admin bravo pero creí que con acceder de tal manera se darían cuenta y repararían el error por cierto accedí con usuario admin y la contraseña 2411 eduana gracioso no Eduardo lo único rescatable es que el señor admin cambio el panel de acceso me quería complicar no pues fallo en vista que no hicieron caso en mi llamada hoy he vuelto y me veo en la obligación de exigir los siguientes puntos seguridad tanto para la web como para la base de datos los usuarios tienen el derecho de que su información esté a salvo tales como información bancaria dna y etcétera 2 un mejor servidor en vista a las constantes caer perdona por el flujo de usuario haciendo bonos tiene dinero invierten así como tanto querían que los usuarios invirtieran vamos a seguir entonces está por lo visto el hacker estaba descontento con lo que hizo en el trabajo seguimos con el segundo la segunda pauta y voy a acercar esto un poco dice seguridad tanto vale esto ya lo leímos vamos al punto 3 el punto 3 aquí un plan de compensación estable firme y definitivo como es eso que dicen no habrán más cambios y en los últimos meses se han cambiado cada semana esto se refiere a julio agosto septiembre seguramente cuarto comunicación con los usuarios a es que le costaba mucho trabajo tomarse 5 minutos de su valioso tiempo para mandar un comunicado a todos los usuarios diciendo el motivo de las demoras de pagos etcétera paciencia no nos toquéis los cojones osea ya obviamente la gente esta pues escaldada es lo que pasa es lo que pasa la gente esta quemada y pasa lo que pasa 5 el temita de los boss ay am este tema esta desde hace mucho dejad de usar excusas primero paypal luego los boss que mas viene dificultad con pioneer por favor por favor a mañana a ver si escribe bien este hombre no os diréis que obama os mando a cerrar la web los boss generaban anuncios que a vosotros os daba ganancias los afectados han sido los usuarios no vosotros y eso de los tablones prestados no lo vieron venir que clase de gente tienen trabajando os doy un consejo aplicad tablones a crédito uno a la vez y cada y cada que se llegue al límite del bonomati a cobrar Ernesto y su pincelito es en serio facturais miles de dolares al mes y usais pine para las conferencias eso si se me paso por la cabeza dije como puede ser una empresa tan grande y que utilicen pine para hacer las conferencias hay conferencias que utilizan unas plataformas que bueno que son la hostia pero el ultimati lo hizo con el pan a las dos y pico de la mañana o a la una no me acuerdo ya dice sin olvidar esas ultimas para esos dos ah si fue la ultima que dieron la por lo visto dieron la conferencia y no se oía y el tio pues seguía hablando y nadie se enteraba porque claro y la gente habían desactivado el chat y encima la gente hablando y el tio seguía pero bueno no se hicieron caso es decir iba a lo que iba a vender bonanuncios y a estafar a ver que somos payasos aplicáis todo lo contrario a lo que decís respetad vuestros usuarios os dan dinero joder y si siguen sin respetarles yo y quien sabe cuantos mas o menos respetaremos hombre la verdad que respeto respeto no es que hayan tenido mucho la verdad pero bueno oye esto de la comunicación es importante que no cuesta nada cada cinco minutos cada día a calmar a la gente que es que la gente es la que os da de comer la que visita las páginas la que visita todo la que os hace subir en el google adsense es que ya por visita a tomatilla cobra entonces y menos ya os digo si os quedáis en la página haciendo los trabajos osea visitas mas la publicidad mas lo de ad fly que es lo que tienen mas 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 pues van generando un paston y a mi me estallaba un montonazo pero bueno ah ya vamos seguimos por data los usuarios al mes de agosto ya tienen sus cobros vale es que ya tienen sus cobros solicitados su dinero ganado con su esfuerzo si cambias el plan de compensación no debería aplicar el mes de agosto puesto que ese valor ya estaba fijado vosotros ganasteis un dinero y la mitad fue repartida no os vengais con cuentos sin mas que decir me despido perdonad joder no sin antes comentar que accedí nuevamente la contraseña 24 entra solo edu irónico no? entra solo eduardo jajajaja seguimos esta es bueno si y este es el fin del comunicado fin del comunicado aquí lo vemos la chica con barba y bigote la he puesto gracias a la idea y por supuesto no podía faltar pincelito saludos a Ernesto y aquí pues han hecho un dibujo de pincelito jajajaja la verdad que es gracioso pero bueno tiene su pasilla y la pagina como os puedo decir es una pagina web que es en el barco y fue hackeado durante pues aproximadamente una hora y salio este algunos lo habrán visto otros no pero yo os lo enseño y yo pues dio la casualidad que hice capturas de pantalla seguimos vale esto es Fakimatic ah bueno esto es el dibujito el dibujito bailando porque era un jeep bailando luego el pincelito y luego aquí tenemos tras pensarlo ah vale después de anunciar la hostia la bomba nos comunican que tras pensarlo con los tres administradores abandonamos el proyecto Anuntimatic y emprendemos algo que tras un mes nos da mil veces más beneficios te invitamos a vender coquis y ahora se dedican a vender las coquis los que se dan de alta destrindace pum osea que ahora a vender coquis se va a meter vale menudo fin de semana yo los fines de semana desconecto pues alguien ha aprovechado para quitarme las claves de facebook y empezar a postear sobre vende coquis vaya tela osea que ahora de repente a uno le han hackeado el facebook que es misión imposible a no ser que sea tu mujer y ser patos contraseñas y mete la excusa del tema este yo me lo creo pero bueno ahí ha quedado uno que piense lo que quiera lo que quiera ah esto ah vale aquí dice que me estaba metido en un foro de anultimatic y lo que dije me dije para allá dije ya verás los vídeos ya y te daré con un cantero coco ese que tienes porque Enrique Gil al parecer defendía mucho la empresa y yo estaba diciendo que hombre que chico carajo no paga y el tío había invertido y tenía un cabreo de cojones y bueno total que al final le dije lo cierto es que no van a pagar jamás porque ya cabreado también te cabreas tienes puntos y dices joder es que no van a pagar tío y dice adiós por decir esto y dice para cuando no olvides que dices Enrique Gil quitó al led de este chat vale perdona un momento voy a pausar vale sigo sigo grabando y nada y entonces me echaron del foro de anultimatic por lo tanto no se puede hablar mal no se puede discutir y si da la la contraria te larga entonces eso es lo que pasó total seguimos aquí aquí el día del policía gente hablé de una compa que habló con un policía de españa parece ser que aduntimatic es un fraude que está investigando pero para denunciar todavía no rinden las pruebas suficientes mañana van a abrir un grupo para la gente que no cobró hay más gente que las que no cobran que los que cobran del grupo por todos lados vale muy bien esto fue el día del policía se ve que un policía está por medio y está investigando la empresa Luego vemos otro ahora me arrepiento de no haber seguido más a tonto con bonus marya No he visto en el ultimatis la cara de los dueños, y mucho menos un video de honradez como esto. Ahora me voy a dedicar de pleno a bonusraria, porque sé que me va a dar de comer. Me imagino que le habrán hackeado también la cuenta, porque antes era 20 coquis y ahora es bonusraria. Pero seguramente le hayan hackeado la cuenta de Facebook y le hayan hecho decir estas cosas, obviamente. El negro no lleva al día falso, compradantes falsos. Si, porque estos son los compradantes que ha hecho dar el bulo. Aparte de Vicente Martínez Dópez, aquí tiene una foto de un actor famoso, que me recuerda a mi algo. No sé que película, pero si alguno lo sabe, que lo diga. Y bueno, el caso es ese, que la habrán hackeado de nuevo y que habrá dicho que ahora bonusraria se queda pasta. Se ve que bonusraria no habrá pagado y ahora se mete en vendecoquis, algo así. Luego tenemos otra de Ernesto, Pincelito, Ernesto Ternero. Y es una coña que hicieron con el tema de Wanted. Se busca y falta su amigo Pincelito, ponme 10.000 bonantes. La gente, pues claro, cuando estaba de buen humor hacía bromitas y tal. Y bueno, ya saben cómo va a acabar todo esto. Ahora dice que confirman las cuentas, ahora va a haber tiempo tardando en pagar lo que deben y de calcular lo ganado en septiembre. Claro, es que si recordamos que es que lo hacen manualmente el pago. El pago lo hacen manualmente, ¿vale? Acordaos que eso hacen de 1 a 1 a más de 3.000 y pico de personas, 1 a 1 tienen que pagar. O sea, tócate los cojones. En fin, la conflicción de nueve de las cuentas suena sospechoso. El uso de bots es más que detectable. En fin, si no dan explicación ante el día 10 y proceden a pagar lo que me deben, pediré a mis más de 5.000 afiliados. O sea, este tío mueve 5.000 afiliados y le saquean la cuenta de Facebook. O sea, es increíble, increíble, ¿no? La hostia. Que cancelen las cuentas y yo también, evidentemente. O sea, flipa. Ni tío que le debo. Antes de luego, saca vuestras propias conclusiones. Estabas contento que ganabas entre 3.000 y 8.000 euros. Lo dabas todo por ellos. Ahora, porque se retrasan en un pago, preocupa que hay problemas en la página, echas al grito al cielo. Joder, aquí la falta de autografía son una hostia. Si es cierto que has ganado, tanto esperarías y estarías callado. Cada día me doy cuenta que eres un farsante, un mentiroso y un falso. Cállate y deja a la gente en paz. Desde cuando alguien que gana tanto va a eliminar la cuenta. Nada le... Nada. La codicia puede a todos. Así que... Bueno, total. Usas bots y tienes varias cuentas distintas. Ya me gustaría coger tu PC y empezar a buscar seguro que aparecen. Bueno, pues ya empieza la gente pues normal. Luego ya la gente empezó a buscar a los que hacían bots. Y bueno, pues como tonto, pues denunciando a los que hacen bots. No os interesan sus bots de mierdas, que por culpa de ustedes... Que la culpa realmente no es de ellos, porque los bots creaban... Creaban dinero. Un bot que te va creando... O sea, te genera tráfico. O sea, que... Excusas, excusas, excusas. Lo mismo. Gente que estaban ahí denunciando a los bots. Bots, bots y bots. Y son excusas, excusas, excusas. Luego aquí también. Aquí hicimos la seguida. Aquí como se hacían los bots. Y denuncias, y denuncias de la gente que hacían bots. Estos robando un robot. Vale. Y este es Enrique Gil el que me echó del grupo de... Del foro de Sky. Y bueno, por decirle cocotero. Y por decirle que... Que no pagan. Y ya, pues me echó. Pues dije, bueno, vale. Pues me echó. Ahí está Enrique Gil. Que te vaya bien, chico. Y esta fue la paqueta en que yo recibí con el de Antio Mati. Pero que sí recibí la tarjeta, pero nunca más el dinero. Y bueno. Y aquí, pues todo. Esto es cuando yo tenía 22.833. Bueno, Matis. El grupo de Canarias, cuando me metí. Vicente Martínez López. Con la foto del actor famoso. Carlos Bases, que supuestamente iba a cenar con un dueño de Antio Mati. Y que nunca más hable con él. Y bueno, si le habla la contraria, te quita de... Te quita de en medio. Así que, olvídate. Y luego aquí... Y ya damos vueltas. Total. En definitiva. Pues esto es más o menos... Eh... A ver. Estas son... Ah, esto es cuando yo envié la cola. Mis 89 dólares. Ernesto Ternero. Estos son los comprobantes de pago. Eh... Los Yotabai. Comprobantes de pago. Total. Eh... Así. Aquí es cuando yo tenía mis 89 dólares. Desde el 7 de septiembre. O sea, flipa. Para cobrar 89 dólares. Tirando horas y horas y... Metiendo a gente, ¿sabes? Horroroso. En fin. Eh... Seguimos. Luego está habiendo un vídeo de... Está habiendo un vídeo de Libertad Financiera Canal. Otro que también hizo su rollo. Y aquí dice que... Y si llego a los divinos bonomatis del día 17, ¿puedo pedirle pago entonces? No. Deberás esperar al mes siguiente. He leído que los bonomatis se acumulan. ¿Es cierto? Sí. Los bonomatis son acumulables mes a mes. No se pede nunca. Voy a poner un poco el vídeo. Que me da lo que quiero. Lo voy a dar un poco para atrás. Eh... A ver... Es que dijiste algo de Paypal. Sobre el tema de... De que Paypal es una cosa seria. Una cosa. ¿No? Que el dueño de Elementando Sonrisas dice que hizo el pago por Paypal. En un temático ya no deja de utilizar Paypal. Solo transferencia bancaria. Solo transferencia bancaria. Porque según dicen ellos que Paypal lo ha tratado mal y ha tratado mal a los usuarios. Porque según ellos Paypal trae lo mal. Y teniendo en cuenta que Paypal solo acepta que trabajen con ellos empresas serias. Acepta solo que trabajen con empresas serias. Empresas serias. Es lo que digo. Solo digo esto. Solo uno. Que interprete. Y que haga lo que quiera. Pues eso. Que cada uno interprete y que haga lo que quiera. Es así de simple. Así lo tenemos. Toda la info va a su email Carlos. Y bueno, ya verá el vídeo. Así que me imagino que esto. Y nada, aquí tenemos la calle de Torremolindas de Andorcia. Tenemos la misma calle, el número 15. Pero no veo ningún edificio emblemático que ponga Anuntimatic. Que es que a lo mejor está aquí debajo de la papelera. Y a lo mejor la papelera tiene unas escaleras al subterráneo. Y llegas a Anuntimatic. Quizás. Quizás. Pero esta es la historia. Quien quiera verlo. Quien descubra donde está Anuntimatic. Que me lo diga. Aquí tiene la dirección. Avenida. Manuel Fraga. Irberi 15. Piso 1. Torremolinos. Málaga. Y si mirad por Google. Nadie. Ninguna foto. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Es decir. Que ya está bien. Y ya voy a acabar este vídeo. Seguiré con la segunda parte. De esta investigación. Y bueno. Espero que os haya ayudado un poco. En todo esto. Y que. La duda siempre queda. Pero yo ya estoy perdido la esperanza. Y obviamente. Pienso que Anuntimatic. No va a pagar. Así que. Este es mi primer vídeo. De primera investigación sobre Anuntimatic. Son 4 meses para cobrar 89 dólares. Y desde luego. Me quedo. Con que. Anuntimatic. Podría ser. Helados. Artesanos. O. El. Olas de Procusant. O Gira Gira. Pero. No veo Anuntimatic. Una oficina que sea. Con tanto bombo. Debería tener. Mínimamente. Algo. Ya expuesto. En el vídeo. Y sobre todo. En la dirección. Pero aquí no hay ninguna bandera que diga Anuntimatic. Pienso. Pienso. Que. Anuntimatic. Está debajo de este césped. Anuntimatic. Creo que las palmeras que están aquí. Eh. Se abren. Hay unas escaleras. Y bajas hacia abajo. Y seguramente encontrarás a Pincelito. Bueno chicos. Pues. Amigos míos. Os voy a dejar. Y así que. Seguiré con mi vídeo. La segunda parte. Recordad. Espero que os haya gustado. Y. Nada. A seguir ganando dinero. Sea donde sea. Y sobre todo. Sobre todo. Ser legales en la vida. Y. Honestos. Eso es lo que os va a llevar. Al. Camino recto. Esta es mi lucha con Anuntimatic. Mi experiencia con Anuntimatic. Que seguiré haciendo segunda parte. Y es una putada que. Que haya creído. Pero bueno. Las cosas son así. Todos salimos engañados. O lo que fuera. Vale. Y esa es mi opinión. Bueno. Pues os dejo. Buenas tardes. Y hasta el próximo vídeo chicos. Vamos. Vamos.